Vamos a seguir recordando a tu papá Porque nosotros no lo hemos olvidado ni lo vamos a olvidar Así que un aplauso pa' Calé y un aplauso pa' este muchacho talentoso Que es Samuel Miguel, así que... Muchachos, hey, vuelve y juega, vuelve y juega No sé por qué tuviste que ser así Si como te amé nadie lo hará, yo no entiendo Porque te olvidaste que yo te adoraba Lo que diré es difícil para mí Pero me cansé, no aguanto más por los cuentos Que supuestamente amigas te llevaban Y es por eso que no te acaban nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Que contigo huele el chisme de aquí para allá Los recuerdos quedarán en nuestro corazón Y espero que el día que te enamores Me metes una película de Jackie Tantan Yo no creo que ni borracho regrese contigo Tendré que fallecer mis cinco sentidos Y yo espero que ni el sueño se le pase a mi vida Y deseo que algún día te encuentres otro cariño Pero la verdad que no le haga lo mismo Con tus cuentos, tus inventos y con tu mentira Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Que contigo huele el chisme de aquí para allá Yo recuerdo que la verdad que no es los corazones Pero que bien que te enamores Mi mente es una película de Jackie Tantan ¡Eso! Todo el mundo a ver Ahí ve ¡Oye, Samuel! ¡Ay, hombre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Y dónde está mi gente! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Y el tiempo te dirá quien la embarró Pero igual hay que ser para saber que no debo Ser el mismo modigote de tus cuentos No viva más de la imaginación Tu forma de ser te va a enlaquecer Si hasta sueñas te imaginas que con otra me estás viendo ¡Ay, hombre! Y por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Que contigo huele el chisme de aquí para allá ¡No recuerdo! Quedarán en nuestros corazones Espero que el día que te enamores Te inventes una película de Jackie Chan Chan Y vamos todo el mundo con el árabe ¡A ver! ¡Y que viva el rey de la nueva ola! ¡Ay, hombre! 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 Gracias por ver el video